Hola, mi nombre es David López, líder del Ministerio Juvenil MT28. Hoy quiero hablarte acerca de dos cualidades que Dios quiere encontrar en cada uno de las personas. Las dos que él exige para cumplir los sueños que nosotros tenemos, los cuales son esforzarse y ser muy valiente. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Josué, que cuando su líder falleció, Dios le dio una, le encomendó una misión muy importante y muy difícil de cumplir, la cual era introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios ya le había dado la tierra prometida al pueblo de Israel, pero necesitaban conquistarla. Y para eso necesitaban de dos factores importantes, los cuales son, le dijo Dios, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando yo necesito esforzarme, cuando la carga es pesada, cuando creo que los sueños no los he cumplido y las metas no las he cumplido, cuando necesito ser valiente, cuando las presiones de la vida, la sociedad, el mundo, las comunicaciones y todo lo que me rodea me presiona y estoy a punto de desfallecer. Es ahí donde yo necesito ser muy valiente. Quizás tenga sueños que cumplir, quizás tenga metas que todavía están a corto, a mediano plazo o todavía están ahí, que no las he querido sacar a la luz. Y quizás por los miedos al que dirán, al que me van a hacer burla porque voy a poner un negocio en la calle, venta de frutas, venta de granos básicos o lo que sea, lo que se te puede ocurrir. El miedo al que dirán muchas veces es lo que me imposibilita a cumplir los sueños. Por eso Dios dice en su palabra que me debo de esforzar y ser muy valiente, porque las metas y los sueños es cierto, Dios las cumple, pero yo me tengo que esforzar y tengo que ser muy valiente. Soy David López, líder del Ministerio Juvenil MT28 de las Asambleas de Dios. Chao, que Dios te bendiga. ¡Gracias!